Estamos de vuelta en este apartado de innovación, especial apartado de innovación porque a través de este gran profesional hemos ido viendo cómo ha ido evolucionando la agricultura ecológica y la agricultura biodinámica en la provincia de Almería es de que empezara a parecer a 24 hace ya más de cuatro años que llamamos camino del quinto aniversario que cumpliremos el 20 de noviembre que fue nuestro primer programa. Buenas noches Felipe. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ¿en qué estado se encuentra actualmente? Biosemilla. Biosemilla es una cooperativa que nace en 2013 y bueno, pues ahora se encuentra en su momento más dulce con respecto a todos los años que llevamos de investigación y de proceso para presentar variedades, en este caso de tomate, con las que soñábamos hacía mucho tiempo. Bueno, ¿cómo se ha desarrollado? Sabemos de Biosemilla. ¿Está únicamente centrado en el apartado de biodinámica? Mira, Biosemillas nace como ayuda principalmente a la búsqueda de semillas ecológicas y biodinámicas o semillas que te pudieran hacer el trabajo en los cambios de ciclo, plantas auxiliares y demás, nace con ese objetivo y ese objetivo se mantiene. Nosotros somos y nos vanagloriamos de decirlo, la empresa que más semilla de abono verde vendemos en España. A abono verde para cambios de ciclo, para regenerar terrenos y demás. Y somos los expertos y bueno, pues estamos aquí en Almería. Todo es capital almeriense, somos gente conocida, gente que nos puede tocar la puerta y bueno, pues esta es nuestra cercanía distinta y vendemos para toda España y también para distintos países del mundo. Bueno, pues las líneas de ecológico y biodinámico evidentemente son nuestras líneas principales. En nuestra página Biosemillas.es ahí se puede ver y se puede pedir cualquiera de esas, más de 700 variedades que trabajamos. Estamos hablando de muchísimas variedades. Sí, sí, sí. Bueno, estamos dentro de un grupo europeo de trabajo. Somos la única empresa certificada Demeter, aunque bueno, pues hay mucho, en el sentimiento biodinámico puro, bueno, hay muchos sentimientos encontrados, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos ahí, estamos certificados también por el CAE y bueno, pues tenemos una relación estrechísima con Coespal y con muchísimas cooperativas de aquí de Almería, donde suministramos pues esta semilla complementaria. Pero claro, nosotros desde 2013 estamos trabajando en investigación apostada por nosotros mismos, por lo que nos está costando a los propios socios, de encontrar una variedad que sea trabajada desde aquí, desde Almería, que valga tanto para convencional como valga también, en este caso, para agricultura ecológica. Y bueno, pues en eso estamos. Estas variedades que hemos presentado en estos últimos días... La jornada de Puerta Abierta. En la jornada de Puerta Abierta, se ubican en un espacio maravilloso en este caso, que es la primera escuela de agricultura que va a haber en Almería Capital. Escuela de Agricultura dedicada a la formación profesional para el empleo, digamos. Entonces, como es agricultura dedicada, es un centro de formación dedicado a la agricultura y al medio ambiente. Y bueno, Biosemillas lleva la parte de investigación, se ubica dentro del Grupo ATU en la parte de investigación. Hay un compromiso mutuo de trabajo y bueno, pues para competir con las multinacionales, pues evidentemente nosotros presentamos estas siete variedades, que lo han visto muchísimos técnicos y bueno, pues nos sentimos muy contentos, la verdad. ¿Cuál es el presente y el futuro de Biosemillas? Bueno, Biosemillas, el objetivo nuestro era que sean unos precios para el agricultor, que no se disparen y que sean más directos. Yo me acuerdo de una de las conferencias más importantes en las cuales cuando se ha presentado la historia de agricultura de Almería, que decían que los productos se los llevaban la gente de otras provincias y no había ni cajas para meter los productos y que se empezaron a juntar porque tenían que comprar unas cajas para ellos empezar. Y luego los primeros pioneros que se fueron a Barcelona, a Madrid a vender el producto desde aquí y luego se llevaban un intérprete a Francia o a Alemania. Y bueno, ¿y por qué las semillas no pueden ser también trabajadas desde aquí en Almería? ¿Tiene que ser todo capital internacional? ¿Tiene que ser todo multinacionales? Bueno, pues nosotros somos más duros que un agricultor almeriense. He cambiado la frase de más duros que el alcoyano por un agricultor almeriense que aguanta tempestades y que paga la semilla a lo mejor un poquito más alta de lo que debería porque a lo mejor no hace falta tanta historia para llegar a un punto determinado. Y nosotros, bueno, pues vamos contra corriente, pero mira, aquí estamos. 2013, ya vamos a cumplir, pues, díañicos, ¿no? Vamos a cumplir díañicos y aguantando carros, carretas, chaparrones, impagos, etcétera, etcétera. Pero estamos aquí presentando variedades de nivel, de nivel, como el tomate chocolate, como son los tomates rosas productivos y con un calibraje bastante importante. Una gama de cherry, de cherry pera y de cóctel pera con unos grados brie impresionantes y además con una expostura en la rama perfecta. Y, bueno, pues seguimos trabajando en variedades y en especialidades. Hemos tenido, el año pasado tuvimos el invernadero con más de 100 especialidades de tomate, de ahí hemos ido filtrando, el invernadero que es pequeñito y de la antigua usanza, o sea, plano y sencillo y sin tecnología, pues los agricultores van allí y dicen, pues mi invernadero se parece más este a uno de alta tecnología. Con lo cual, si esto está saliendo bien aquí, que está regado cherry, regado con rosa, con raf, con tal, y está saliendo bien, pues eso. Lo estamos cultivando en convencional, pero sin olvidar toda la gama de plantas auxiliares, sin olvidar determinados mejunjes, que les llamo yo, para que poder controlar muchísimo más y, evidentemente, no gastar tanto en productos fitosanitarios. Siguiente pregunta, ¿cómo ves la agricultura biodinámica? La agricultura biodinámica, yo veo que es una línea a seguir, pero que creo que, personalmente, creo que ha estado en su punto más alto en el último año. Yo creo que todos tendemos a irnos a ecológico, a ecológico, digamos, a un cultivo convencional, pero que realmente sea ecológico. Esto es lo que yo creo, que al final todo ese cultivo, el convencional, terminará en una línea ecológica, el biodinámico o se irá a un sitio muy exclusivo, porque la verdad es que los productos en España cuentan encontrar un tomate biodinámico, hasta una botella de vino biodinámica o una botella de aceite biodinámica. Estos son problemas que hay dentro de la Asociación Nacional, pero esto ya son otros seres. Yo estoy dentro de la Asociación, bueno, he estado de secretario de la Asociación Sur ya, que ha trabajado con Almería Dinamiza y demás, y bueno, pues yo ahora me aparta un poco, y sin embargo seguimos dentro de la línea biodinámica, pero yo creo que la tendencia es a que haya el respeto al medio ambiente, el respeto a los productos y demás, pero en la línea ecológica, que es la línea que creo que va a terminar. Ha sacado un tema muy interesante al principio, yo creo que debes de seguir dándonos información, y es esa escuela de formación profesional en la provincia de Almería. Mira, esta escuela de formación profesional para el empleo, que son para personas desempleadas, para reconducir su espacio laboral, que mejor que la agricultura. Bueno, nosotros cuando decidimos apostar, yo vengo del mundo de la formación, asesoramiento, informática, tecnología, empieza a haber crisis, la formación y demás, ¿hacia dónde vamos los empresarios? Pues los empresarios tenemos que ir hacia el sitio donde están los nichos de trabajo y de empleo, y de rendimiento y de productividad. Si estuviéramos en una provincia minera, pues seguramente haría una escuela de minas, o estaría trabajando con un martillico para limas pirita, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero no, nosotros decidimos apostar por algo que no hubiese en Almería propio, una casa de semillas propia. Que sabemos que todo el mundo, aquí tenéis un capital detrás, ¿quién tenéis detrás? Eso nos decía la gente, ¿no? Bueno, éramos gente sencilla, luchando, luchando yo al frente, ¿vale? Luchando por este proyecto que cada día coge más fuerza y más peso, y que en el momento que variedades que nos van a recomendar algunas casas, que ya se dirá en su momento, pues ese momento será un momento de expansión y de explosión bastante grande, ¿vale? Bueno, decirte que, por retomar un poco el tema, en las escuelas de agricultura y medio ambiente, nosotros hay determinadas profesiones que gente que termina y ya no puede irse a hacer un grado medio, tienen que formarse, pues se forman en las especialidades de formación para el empleo, certificados de profesionalidad y demás, en placas solares, en instalaciones de goteo, en montaje de invernaderos, en determinadas cosas que sean de calidad. Por supuesto, manejo de suelo, manejo de agua, y en el manejo de aguas tenemos otra parte de investigación potente, porque nuestra finca tiene un pozo propio, además vamos a hacer una investigación de depuración de aguas residuales y demás. O sea, todo ese tema de formación, ¿dónde se pueden formar? ¿Dónde se podrán formar? Pues a partir del 23 con nosotros en La Cañada. Fenomenal, pues con ese mensaje lo vamos a dejar, Felipe, nos vemos ahora en este debate y muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Gracias a vosotros por confiar siempre en mí, en Biosemilla y en el trabajo que desarrollamos. Muchísimas gracias. Pues bueno, nosotros lo dejamos aquí, volvemos ahora en nuestro debate agrícola.